También al mediodía hemos convocado a una plenaria nacional con el movimiento Por la Paz y la Vida, el jueves. Vamos a hacer una gran plenaria, luego anunciaremos dónde. Para bueno, lo que decían un poco los artistas hoy, yo les agradecí todo lo que han apoyado para esta campaña Por la Paz. Porque todos estos compañeros artistas han estado en los procesos de desarme, destrucción de armas, visitando comunidades, enseñando a grupos teatrales de niños, rescatando muchachos. Pero yo les dije a ellos, es muy bueno todo lo que hemos hecho, pero no es suficiente. Es apenas un paso de miles que debemos dar. Yo convoco a todos los artistas de este país, a los deportistas, a todo el pueblo, a todo el mundo, a incorporarse al gran movimiento Por la Paz y la Vida. Y es que en memoria de los venezolanos que lamentablemente han sido víctimas de este cáncer que sembró el capitalismo con sus antivalores de la criminalidad, la droga, del egoísmo, de la avaricia, del consumismo, nosotros podamos ir remontando la cuesta cada vez más, remontando la cuesta. Y juntos podamos superar no solamente los dolores que nos provoca, sino podamos superar las causas que han provocado y los efectos de estos fenómenos de criminalidad y de violencia. Así que vamos a seguir.